Tras un encuentro de la Fundación Progresar de los líderes de la Junta de Acción Comunal de las Bereas del Pórtico, San Pedro, El Carmen de Tonchalá, Paraíso Perdido y Almendrón Los Mangos, se conformó el corregimiento número 6. Tomamos la iniciativa los presidentes que nos reunimos para conformar el corregimiento 6, es con el fin de que a través de ya legalmente constituidos como corregimiento, llegar hacia las instituciones como es la alcaldía, la gobernación, incluso nacionalmente e internacionalmente, para que llegue la inversión hacia estos sectores. ¿No? Porque ha estado sinceramente muy olvidado lo que es la parte rural de Cúbuta. Bueno, es muy importante, hay que resaltar desde ya la labor que los presidentes y delegados de la Junta de Acción Comunal del Carmen de Tonchalá han venido haciendo para crear esta asociación. Es muy importante ¿Por qué? Porque a través de la asociación, que es un organismo comunal de segundo grado, se va a poder implementar aún más la gestión en unión con la Junta de Acción Comunal para buscar un mejor desarrollo. Y así vamos a tener una mejor calidad de vida dentro de este corregimiento. El objetivo es realizar un trabajo mancomunado para poder solventar las necesidades de las que carecen esta zona del departamento. Hay muchísimas problemáticas, empezando por lo menos por la vereda que yo represento, por lo que es un asentamiento de desplazados, aproximadamente 126 familias, 500 personas. Y tenemos sinceramente, el gobierno a nosotros nos entregó las viviendas y no más, no más, no hay un parque, no hay una cancha, las vías de acceso están en pésimas condiciones, no tenemos un alcantarillado. El corregimiento número 6 comenzará a realizar sus gestiones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.